Hola mi hombros, no matan Clay Hola mi nombre es Jonathan Clay Y hoy vamos a hablar de comerciales asquerosos Comerciales que presentan en el peor de los momentos Por ejemplo cuando estamos comiendo, así que vamos al grano ¿Has tenido de esos granos enormes que uno se toca y le duele? Sí señor ¿De esos que aparecen en la mitad de la cara y se roban la atención de todo el mundo? Sí señor ¿De esos que parecen una nueva extremidad hecha de manteca Que no quieres reventarlos porque crees que se vaciará tu cuerpo a través de ese hueco enorme que dejan? ¡Que sí! ¿Por qué? No, por nada, solo tenía curiosidad Sí, precisamente a eso me refiero No sé por qué pasan ese tipo de propagandas en... No sé por qué pasan ese tipo de comerciales en la televisión Recuerda, comerciales porque son productos de comercio Propaganda es propagar una idea así que no es lo mismo La forma correcta de decirlo es comerciales Yo sé que muchas de estas cosas son naturales y le pasan a cualquier ser humano Pero el punto es que los pasan en el preciso momento en el que uno va a comer Es como si tuvieran una minicámara instalada en la televisión Vigilando todos nuestros movimientos ¡Con el turn! ¡Ya voy madre! Ya es la hora, vamos a ponerle a ese pinche pendejo Comerciales asquerosos Comerciales asquerosos ¿Qué que se está? ¡Bueno, mamá! Ahora vamos con el corte comercial Ya pasemos con un poco de comerciales de tíos Hola, yo soy un tío feliz O bueno, lo era, hasta que me pasó esto Pone cómicos asquerosos ¡Pruéngala con la mejor crema que existe en el mercado! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora infecciones vaginales ¿Presenta sartor o picazón vaginal? ¿Enrojecimiento vaginal? Parece que se diera angusto repitiendo la palabra vaginal ¡Vaginal, vaginal, 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 vaginal! ¡Vaginal! ¿Hinchazón o sangrado vaginal? ¿O escamación vaginal? Cuidado Puedes estar ante un cuadro de infección vaginal Ahora un corte comercial sobre toallas higiénicas Con los nuevos protectores antiderrames No importa cuánto flujo vaginal derrames Porque esa tecnología antiderrames Hará que ningún derrame le quede grande Siéntate protegido Utilicen un líquido azul como para que No se vea tan impactante Pero todos sabemos que eso es sangre ¡Sangre! Mientras le pregunto fuerte que es una sorpresa ¡Tóme ese joquillo! ¡Ay, se me derramó! ¡Perdón, perdón! Y pérdale el miedo a los derrames No, 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 no ¡Ay, Dios mío! No te preocupes, mamá Olvídate de los derrames ¿Y el plato fuerte de hoy es? El plato fuerte La peor infección Pásale, amigo Gracias, mamá Amiga, tengo una infección vaginal A ver, déjame ver ¿Te viniste sin cucos? No sé, es que no me aguanto ¡Ay, pero que se está por... ¡No sé, no sé! Se tiene puño y todo amarillo como la mostaza Y lo paro de sangrar Pero yo no veo que eso esté sangrando ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero no sé cómo parar! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Ay, me volví a mí! Ya no quiero nada Que no le pase a usted Prevenga las infecciones vaginales con vajilla Y eso es lo que sentimos con ese tipo de comerciales ¿Quién regulará eso? No me importa Este es otro de mis videos Este otro son los bloopers de este video Y si te gustó este video Da click en manita arriba Recuerda, lo más importante es Que te suscribas a mi canal de YouTube Lo puedes hacer a través de este botón que está aquí O en el link que está en la descripción de este video Ahí también están mis redes sociales para que me sigan Si les gusta mi trabajo Muchas gracias a todos los que han visto y comentado mis videos Muchas gracias a todos los que han visto y comentado mis videos Yo reviso cada uno de los comentarios Como siempre trataré de seguir subiendo videos semanalmente ¡Chao! Hasta que un día...